Hola, tengan ustedes muy buenas tardes. Les mando un cordial saludo a todos los suscriptores que ven este canal. Yo aquí ahorita ya, gracias a Dios, ya regresé de donde vine. Paseé a la tienda, pasé a comprar aprovechando el tiempo, porque el tiempo no lo podemos perder. Como decía mi abuelo, de un tiro hay que matar cuatro pájaros, decía él, y eso sí es cierto. Porque ahorita yo pasé a la tienda y ya, gracias a Dios, a David, que él me anda ahí, le digo, haciéndome favor para todos lados. Yo le agradezco bastante a él. Y ahorita ya regresamos, él ahorita ya se fue. Y yo me quedé aquí, me quedé grabando este video, donde yo ahorita me fui a, pasé a comprar masa para tortilla. Pero me compré una de estas, pero esta como que tiene cal, se siente el olor y es amarillita. Pero bueno, y la compré por el cual de que yo voy a revolver cuando, un poquito de masa de aquella y un poquito de blanca para que me aguante unos cuantos días. Entonces, y también compré mi zanahoria, que aquí está la zanahoria. Compré para fresco tamarindo. El tamarindo lo pelo y ya de ahí lo lavo y lo pongo a herver. Con canela sale un fresco muy rico. Y me compré unos chicharrones porque a veces me da hambre y sinceramente me da hambre. Y a veces miro ahí que me como a la carrera. Me compré esta bolsa de chicharrones. Les voy a enseñar que fue lo que me compré. Porque me gusta tener mis cosas. Porque cualquier cosita, cocino algo, nada más de agarrar. Porque si no, a veces tengo que ir a la tienda y está lejos. Y en la tienda aquí donde yo voy, está muy caro todo. Está muy caro todo. A veces cuando no tengo nada, me voy a la tienda. Me quedo sorprendida porque a veces con una bolsita pequeñita que traiga, ya traigo 30 dólares. Y sí, es bastante lo que uno va a invertir ahí en la tienda. Y por un poquito, entonces mejor prefiero comprar de una vez mis cosas para tenerlas aguardadas. Y entonces aquí de una vez compré estos chiles, que me gusta tener chile de pimienta. Porque cualquier actitud se me antoja unos chiles rellenos, pues los hago. Y compré, lo que me encanta es coser yuca. Me compré esta yuca. La miré que estaba bonita y la compré. Porque había una partida. Y cuando está bien blanca, la tienen de muestra. Y por eso yo traje esta yuca. Y me compré. Les voy a enseñar. Y de una vez compré un migalón de leche para tener ahí aguardado. Porque no sé qué día me hice un arroz en leche. Me salió muy rico. Me salió el arroz en leche. No es que porque yo lo diga, no que me salió muy rico. Y también me compré unos elotes. Entonces, ahí ando comprando de cualquier cosita para hacer. Cuando a veces tengo tiempo o hago cualquier cosita. Y aquí están las cosas. Y esas son las hierbas que compré. Entonces, eso fue lo que me fui a comprar. Y le digo yo, ahí también fui a de una vez. Porque sinceramente el dinero, así como se gana, pues también así se trabaja. Así se gasta. Porque también me fui a, aquí ya tengo, ha guardado dinero para, para ir a cancelar la renta. Aquí están. Que son 800 dólares lo que tengo que ir a cancelar de renta. Pero, de todos modos, si no lo hacemos así, ¿quién lo va a hacer? Yo le agradezco mucho, mucho a Dios. Sinceramente estoy agradecida con Él porque me ha ayudado. Imagínense, pónganse a pensar, digo yo, o fíjense. Les voy a explicar algo. Pago, pago mi renta, pago, estoy pagando mi material para terminar de hacer la casa. Pero, por, y digo yo, Dios me ha ayudado, Dios me ha dado fuerzas. Sinceramente Dios me ha guardado. No me he enfermado, no me he enfermado. Me enfermé no sé qué día, me fue una gripe, va. Pero, no sé si les comenté de que me compré un remedio. Y les digo a todos que compren ese remedio. Compré un remedio de rompepecho. Y miren que dos, tres veces tomé. Y esas tres veces que tomé yo me sentí bien. Estaba trabajando. Y eso es lo más que me ha pasado durante que yo vine, va. Le agradezco mucho a Dios. Y yo estoy agradecida. Y no tengo con qué pagarle todas las maravillas que hace en mi vida. Porque sí tengo gastos. Gasto aquí, gasto allá. Hay que ir aquí, que hay el otro. Pero, con la ayuda de Dios, pues, yo sé que voy a salir adelante. Y, le digo, Dios me ha bendecido grandemente. ¿Por qué? Porque Él conoce. Le digo, yo soy una persona de que no me gusta ofender a nadie. Soy una mujer luchadora. Que me gusta luchar por mi propia cuenta. Y si doy algo, lo doy. Lo doy de todo corazón. No digo, ay, es que me arrepentí después. O que yo diga, este, ¿para qué le voy a dar? No. Yo sé que sí lo que di, lo doy de todo corazón. Y eso es lo que a Dios le gusta. Que uno haga las cosas bien. No renegar después que me arrepentí. O me arrepiento. Bueno, eso sí les digo a ustedes, familia. Les digo, porque somos otra nueva familia. De que cuando den algo, lo den de corazón. Y les digo, yo no sé, yo se los juro. Y lo que les digo, les digo con toda sinceridad de mi corazón lo que yo les digo. Yo quisiera, quisiera tener muchas cosas para darle a las personas. Pero Dios conoce mi vida. Dios conoce todo de mi vida. Y yo, aunque tal vez me miran caminando. Me miran caminando. Pero yo digo, yo quisiera, en mi mente y en mi corazón, lo digo y lo pienso. Digo, yo quisiera tener para darle a los que necesitan. Pero Dios conoce que soy una mujer también, que lucho por mi vida. Lucho por mis cosas que quiero tener. Y algún día sé que lo voy a tener. Y lo voy a tener con mi propio trabajo. Con mis carreras. Con todo, sé que lo voy a tener. Y le pido a Dios y le agradezco a Dios todas sus bendiciones que Él me regala. Y por eso, cuando ustedes hagan algo, háganlo de todo corazón. Háganlo de todo corazón. Díganle a Dios. Cuando algo, yo soy una de que cuando algo me hacen, o cuando algo siento en mi corazón, no voy a matratar a las personas lo que yo hago. Me salgo aquí afuera, se los juro. Se los juro por mi madre, que yo salgo aquí afuera y me paro. Y miro hacia el cielo. Y digo, Señor, ayúdame. Señor, dame un corazón duro. Señor, dame un corazón fuerte. Ayúdame, soy tu hija, Señor. Aunque tal vez no somos perfectos. Pero, con la humildad, yo sé que eso es lo que a Dios le agrada. Y me siento contenta y bendecida. Los quiero mucho. Me despido de este video. Los quiero mucho. Y les mando un abrazo a todos ustedes. Se me cuidan mucho. Y bendiciones. Y que tengan una bonita tarde. Y se me cuidan mucho.